...más esperanzas y con la obligación de ser protagonistas en todo lo que participamos así debe pensar el barcelonista y sobre todo nos acompaña hoy aquí nuestro capitán, Matías Oyola, nuestro referente que llegó a mediados del año 2009 y ha logrado dos campeonatos y una particular identificación con el hincha que no solo sabe reconocer al futbolista sino también a las grandes personas así que Matías agradecerte todo lo que nos ha dado estos años todo lo que nos falta todavía compartir juntos y tenemos que hacer un reconocimiento especial porque ha cumplido 300 partidos oficiales con la camiseta de Barcelona así que será en este partido también una nueva excusa o una excusa más para que nuestra gente nos acompañe queremos llamar a los hinchas, necesitamos su apoyo necesitamos arrancar con pie derecho este año que va a ser muy importante para nosotros y sobre todo también la palabra de nuestro capitán para invitar a nuestra gente y además Matías como te decimos siempre gracias por todo lo que nos diste gracias por todo lo que nos entregás día a día y bueno, como te decimos siempre estás en tu casa bueno, muy buenos días para todos bueno, agradecerte tus palabras ojalá que todos estos 8 años y estos 300 partidos sean poco en comparación a lo que podamos vivir en estos 2 años que vamos a estar juntos principalmente en este 2018 donde tenemos tantas ilusiones de poder conseguir el torneo nacional también el ilusionarnos con la Copa Sudamericana así que bueno ojalá que sean muchos más partidos y ojalá que sean con éxito perfecto nuevamente ahora y vamos